¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo programa de ¡Aprende Continuo! ¡Esperemos que os guste! ¡Dentro vídeo! Hoy os vamos a hablar del tiempo o del clima. El lunes, el martes, el sábado y el domingo va a estar nublado, así que ponedos las chaquetas porque si no voy a estar tiritando. El miércoles, el jueves y el viernes mejor coger las paraguas y las botas, o si no, os voy a mojar. Hoy comenzamos el noticiario de Aprende Continuo con José Antonio y José Alfonso. Y tira, hoy os traemos unas noticias de actualidad para nuestro canal. Yo os voy a contar una noticia muy divertida. El otro día secuestraron a... bueno, no lo secuestraron, pero decían que habían secuestrado a un niño en un parque y su abuelita dijo que la chica que se lo quería secuestrar era pelirroja. Como no tenía más datos, la policía cogió a una chica pelirroja que pasaba por la calle y se la llevó al calabozo. ¡Oh, Dios mío! Esa chica no era la que había intentado secuestrar al niño. Y estando en su casa, una niña de 15 años viendo la tele, se dio cuenta de que ella era la que había intentado secuestrar al chico. Y le dijo a su madre, ¡oh, esa chica soy yo! Fueron a la comisaría y todo quedó en un error de la policía. Porque la chica lo que había hecho era llevar al niño al parque junto a su abuela. Y la abuela se había creído que lo estaba secuestrando. Y la otra chica, solo por ser pelirroja, pasó toda la noche en el calabozo. Así que imaginad por un simple error lo que pudo haber pasado. Parece que Estados Unidos y Reino Unido lanzan un bombardeo masivo de represalia en Yemen contra la UTIER. Es la primera respuesta militar de la campaña de ataques con drones y misiles en el Mar Rojo. Biden amenaza con más bombardeos tras alcanzar 60 objetivos de las milicias. Y pasamos con otras noticias. Felipe VI pide el establecimiento del Estado palestino junto a Israel para solucionar la guerra en Gaza. El monarca ha clausurado la octava conferencia de embajadoras ofreciendo su opinión sobre la solución de la guerra. Y pasamos a los deportes. No os olvidéis que los deportes son muy importantes para la salud. Me voy invitando a dar un par de vueltecitas corriendo. Que el día 30 es la carrera por la paz en nuestro cole. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Buenas tardes, habla Aya. Hoy os voy a hablar de deporte femenino. Yana Martín es una de las grandes perlas del baloncesto español, aunque ya es más presente que futuro. Con un currículum envidiable en las categorías de formación. Dos platas mundiales y una europea y un bronce continental. Jugó contra jugadoras dos años mayores y tras una final apasionante contra Estados Unidos. Aitana Bonmati sigue acumulando premio y reconocimiento a su selección. La última en liderar la lista de las 100 mejores futbolistas para Ten Guardian. Una ristra en la que pueden advertirse otras 14 españolas y 11 jugadoras más, que militan actualmente en equipo de la Liga F. ¿Sabías que el pulmón derecho es el pulmón más grande de nuestro cuerpo? Porque el izquierdo comparte sitios con el corazón. Hola, chicos y chicas. Hoy os voy a explicar las preposiciones. Las preposiciones son palabras o grupos de palabras que forman la misma categoría o distinta. Las más frecuentes son A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Por ejemplo, mira a Daniel. El color de la sombra. Vamos a restar 5 si me como 2 chocolatinas son 3. Si tengo 10 caramelos y me como 4 son 6. Si tengo 5 chupachos y me como 1 son 4. ¡Hola, chicos! Mi nombre es Fatima. Hoy os voy a explicar los colores en inglés. Porro, rojo, verde, azul, azul, azul y rojo. Mis favoritos favoritos. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Adiós! Hola, chicos y chicas. Hoy tenemos el placer de entrevistar en nuestro programa a Arturo. Él trabaja en la planta de reciclaje de libros. Hola, Arturo. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Pues ya resumirnos lo que se hace en una planta de reciclaje. Pues si nosotros recibimos los envases, todos los envases de plástico, también recibimos cartún. Y lo que hacemos es que como cada envase está hecho de un material distinto, pues nosotros lo que hacemos es separar los materiales y mandarlos a la fábrica de cada uno de ese material para que se vuelva a fabricar otros envases con esos residuos. ¿Qué es la economía circular? Pues la economía circular consiste en que los materiales con los que se fabrican los productos, los envases y cualquier elemento, pues una vez que finaliza su uso, se vuelve a meter en el sistema y se vuelven a producir otros iguales materiales o parecidos. Es como si, por ejemplo, una madera que ya se cortó en su momento un árbol, pues en el momento en que la madera se rompe y tal, pues se pica y se vuelven a hacer otras cosas de madera. ¿Cuál es la función del punto limpio? La función del punto limpio es darle a los ciudadanos la posibilidad de aquellos residuos que no hay contenedores para deshacerse de ellos, por ejemplo, las pilas, los frigoríficos, las lavadoras, los pequeños residuos de las obras que se hacen en las casas, pues darle un sitio para que las lleven y no tengan que echarlo en un contenedor que no está ideado para esos residuos. ¿Dónde podemos echar las pilas gastadas? En las tiendas que se venden pilas suele haber algún contenedor de pilas, en institutos también, en colegios también, en los puntos limpios también se pueden tirar, en las tiendas, en los supermercados suele haber para pilas y es importante que se reciclen las pilas porque contaminan mucho las pilas. Si la echan al agua, ese agua se contamina muy fácilmente. ¿Por qué es tan importante separar los residuos para reciclarlos? Es muy importante porque si no, nos obliga a estar tirando siempre de la naturaleza para crear más residuos, más productos y esos residuos ya desaparecen. Nosotros en el momento en que los ciudadanos que no lo hacen bien mezclan los residuos y los meten en el contenedor, para nosotros es muy difícil, aunque lo intentamos, es muy difícil recuperar desde ahí. Entonces, es muy importante separarlos porque una vez que se separan, como veréis aquí, ahora cuando deis un paseito por ahí, veréis que de todos los residuos que entran hay muy poca cosa que vaya al final al vertedero. Todo lo demás va a las fábricas para hacer nuevos envases. ¿Tiene que ver con cuidar el medio ambiente y frenar el cambio climático? Claro, todo está relacionado. Si nosotros estamos obligados a cortar más árboles, pues hay cambio climático. Si reutilizamos los elementos para hacer nuevos productos, frenamos el cambio climático. Después hay otras tareas que son, pues contaminar menos con combustible y ese tipo de cosas y eso nosotros no nos dedicamos, pero son una parte de frenar el cambio climático. Sabemos que le vas a dar una sorpresa a alguien de aquí. ¿Cuál es? Sí, bueno, pues hay un niño por aquí que se llama Carlos y que su ilusión es ser basurero. Y entonces, pues nosotros queríamos animarlo a que sea una profesión muy bonita, así que que siga gustándole en el futuro. Pepe, si quieres, ahí en la puerta. Un aplauso para Carlos, porque... Hola Carlos, ¿por qué te gusta trabajar con las plantas de reciclaje? Porque me gustan los camiones de basura y me gusta ver la basura todos los días. Muy bien. Mira, te hemos traído un regalillo para que te vayas haciendo la idea de cuál va a ser tu trabajo. Para que empieces a verla ya con el fin. Y cuidado que tienes contenedor aquí también, detrás. Aquí hay contenedores también, ¿vale? Venga, pues que lo disfrutes. Pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Nada, gracias a vosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, sabemos que es maestro y primaria por la especialidad de Educación Física. ¿Le gusta ser más maestro o delegado de Educación? Bueno, me gustan las dos cosas, es verdad que son trabajos totalmente distintos, me gusta mucho la educación y el día que deje de ser delegado me voy a mi colegio, evidentemente a dar mi asignatura que es la que más me gusta que es educación física, pero son trabajos totalmente distintos, cuando tú estás de docente procuras que tu alumnado aprenda lo mejor y lo mayor posible, cuando estás delegado de territorio tienes que pretender no un aula de 25 o de 50 alumnos, hablamos de muchísimos más, pero las dos cosas me gustan, son etapas distintas y ahora mismo estoy intentando disfrutar de esta nueva etapa y de este trabajo que requiere de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y en fin. Hemos estado investigando y también hemos observado que fue el alcalde del municipio de Arquillo durante una legislatura, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? Pues muchos recuerdos, de todo tipo de recuerdos, siempre cuando uno toma el mando de una alcaldía de su municipio, Arquillo es un municipio muy parecido a Solihuela, un poquito más grande, pero al fin y al cabo un municipio que pertenece a esta misma comarca y al principio eres la persona a la que todo el mundo se acerca, todo el mundo que tiene un problema quiere hablar con el alcalde o la alcaldesa de municipio, cualquier problemática presente, quiere una solución rápida y es un trabajo que está 24 horas disponible los 365 días del año, un alcalde o una alcaldesa nunca descansa porque siempre hay problemas que surgen, pero luego te quedas con la sensación, con la grata sensación de haber intentado solucionar todo y cada uno de esos problemas que han aparecido en algún momento del día, en algún momento de la tarde o incluso de la noche. De hecho, este martes, hace cuestión de un par de días, tuve la ocasión de poder dar el pregón en Arquillo, en mi propio pueblo y es algo que llevo dos días con mucho orgullo porque no todo el mundo puede pregonar una fiesta y más yo que he estado tan vinculado con mi municipio, sobre todo. Antes de ser un alcalde, todos los trabajos tienen sus momentos buenos, sus momentos malos, tienen sus, por decirte de alguna manera, unas capacidades que tienes que estar atendiendo en todo momento y alcalde, lo bueno que tienes es que solucionas problemas, cuando tú solucionas problemas o cuando tú consigues crear una nueva infraestructura, imagínate el mantenimiento del colegio o el campo de fútbol que tenéis en perfectas condiciones o una piscina municipal, cuando una alcaldesa consigue hacer realidad algo de lo que ha plasmado en su programa electoral, es una enorme garantía de que está haciendo bien tu trabajo y los contras, bueno, porque tienes que estar al servicio de tu vecino a las 24 horas de manera constante. Finalmente, no queremos quitarle mucho tiempo más, sabemos que usted practica atletismo como buen corredor, habrá corrido la carrera San Antonio de Jaén, ¿verdad? Sí, el sábado estuvimos corriendo la carrera San Antonio. Dicen que es una de las más bonitas de España, ¿podrías decirnos por qué la más bonita? Mira, la he hecho ya en varias ocasiones y es verdad que es una de las más bonitas no de España, sino de Europa y del mundo. Este sábado vino gente porque tienen varias categorías, este año se ha incluido una categoría escolar, en la que han participado 1.300 niños de colegios de toda la provincia de Jaén, después hicimos una infantil en la que también participaron en torno a 1.100 y luego la adultos, ¿no? Incluyendo una de élite, en la que vinieron los mejores atletas del mundo a nivel internacional a participar en la carrera. Lo bonito es que nos podemos juntar allí 14.000 personas corriendo. Lo bonito es que se hace de noche. Lo bonito es que incluso te puede pillar lluvia, viento y mucho frío. Lo bonito es que recorres las calles principales y más bonitas de la capital, de Jaén. Lo bonito es que igual estás subiendo una cuesta con muchísima pendiente, que estás bajando otra, con mucho desnivel, incluso te puedes caer si estás mojada. Pero lo más bonito de todo es cuando tú corres esos 10 kilómetros y te estás encontrando, no sé cuántas miles de personas, en las calles que no corren, que simplemente te aplauden, que simplemente te animan, que te jadean, que te dicen que corras, que sigas, que aprietes y la antorcha. Te encuentras en la llegada meta, cientos de antorchas iluminando la entrada en una noche en la que está todo oscuro, salgo las luces de la ciudad y la verdad que es una carrera que merece la pena hacerla, pero que te invito a que la hagas el año que viene. ¿No están viendo? ¿Te comprometes el año que viene? La carrera infantil es más corta, no, perdona, la carrera escolar es más corta, pero la infantil son 4 kilómetros. A mí me encanta ir ahí. Y en la infantil había niños de 12 años corriendo y haciendo los 4 kilómetros. De hecho, me llamó la atención porque el que ganó en la carrera infantil lo hizo en 13 minutos, 13 minutos es un ritmo de 3-20. Un ritmo de 3-20. Un chaval de 13, 14, 15 años promete mucho de cara al futuro en el atletismo. Bueno. Oye, invítanos para nuestra carrera. ¿Es verdad? ¿Cuándo tenéis la carrera? El día 30, aquí en el colegio vamos a hacer una carrera. El día 30 de enero. Ay, pues veníamos en el coche organizando la agenda y el 30 de enero tenemos varias cosas, pero que va, incluso hemos tenido que decir a dos actos que nos han invitado que no podemos. De hecho, fíjate las casualidades que venía cuando yo llego. Me han apuntado, sin yo saberlo, a una carrera que hay mañana tarde en Arquillo, una sala de Antón que me van a hacer en Arquillo y me han apuntado. Intentaré escaparme, pero no lo sé si podré. Pero si no puede ser este año, el que viene me comprometo a venir si la gente lo permite. Vale. Pues muchas gracias por haberme atendido en esta entrevista. Un saludo y mucho éxito. Muchísimas gracias. Era un fenómeno. Date cuenta que somos los dos únicos chicos que estamos aquí. Totalmente. Y la puerta de salida está allí. Esa está cerrada, te lo he dicho. Esa está cerrada. ¡Qué divertido! Hoy he aprendido mucho. Lo que más me ha gustado ha sido aprender los colores en inglés. ¿A que sí? Bueno, seguro que tu color preferido, Tino, es el rojo y el amarillo. ¿Cómo lo sabes, eh? A ver qué color es el preferido de los niños. Seguro que el amarillo y el rojo, que es el mío. Bueno, seguro que sí. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas!